Vámonos con la información que les habíamos adelantado por la mañana sobre este regreso a clases. Desde muy temprano, miren, desde las 6.30, 6.40 de la mañana, pues, miren que al menos 20.000 alumnos de nivel básico en la zona urbana y rural de Las Chuapas ingresaron a las aulas luego de un largo periodo vacacional. El ciclo escolar 2023-2024 inicia en medio de la polémica a nivel nacional por los contenidos en los libros de texto gratuito y aunque en Las Chuapas no se han presentado manifestaciones de padres de familia, algunos lo han hecho por cuenta propia, a través de redes sociales. Sin embargo, esta mañana, por lo que se logró captar, fue el asombro de niños que por primera vez llegaron a la primaria, otros apenas en su primer día de nivel secundaria. Los maestros y maestras desde temprana hora abrieron los portones a los planteles escolares para comenzar a darles la bienvenida a los estudiantes. En la secundaria general Lázaro Cárdenas del Río, fue el subdirector Horacio Coronelio Carro Vázquez quien recibió a los estudiantes. Tenemos imágenes sobre la secundaria, donde, bueno, están ingresando. Primero los acomodaban de acuerdo al grado escolar que van a cursar, dándoles un cordial recibimiento a los de primer ingreso. También en la escuela primaria, 18 de marzo, artículo 123, José María Morelos y Pavón, sección 26, Emiliano Zapata, entre otras, tuvieron alta afluencia esta mañana por el inicio del ciclo escolar, entre las 6.40 y 8.15 de la mañana. El boulevard Antonio Mequirasco, Lucía, con alta afluencia vehicular, elementos de la Policía Municipal y de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, acudieron para atender y darles paso a los estudiantes y padres de familia. A nivel nacional son 24.004 millones de estudiantes de educación básica, que son preescolar, primaria y secundaria, que regresan a clases este lunes para dar inicio al ciclo escolar 2023-2024. Y de acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública, esas cifras de estudiantes de educación básica regresan a las aulas y serán instruidos a lo largo del año escolar por 1.22 millones de maestros quienes trabajan en 232.966 escuelas.